Bueno, como ustedes verán, estamos aquí en patín, porque ha comenzado esta disciplina en el Club Atlético Provincial y estamos con ya una conocida nuestra, la profe Nancy Zapata, que estuvo trabajando también años anteriores. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estamos haciendo la nota un 8 de marzo, así que feliz día. Ah, gracias. Muchas gracias. Bueno, comenzó, como nos había dicho en la nota que hacíamos sobre el cierre de patín, que en el primer día de marzo ya comenzaba. Ya comenzábamos en marzo, sí. No empezamos antes porque yo todos los años tengo un curso muy importante, que se hace en Buenos Aires, todo de técnicos, y entonces justo coincidían las fechas para arrancar acá, así que decidimos empezar en marzo, más o menos con el comienzo de clases para que todos se vayan organizando. Empezamos la semana pasada. Los horarios son los mismos, venimos martes y jueves a la mañana y a la tarde. A la tarde estoy hasta las 4 de la tarde, es para que las nenas se organicen por el colegio, otras actividades que tengan. Sí, bueno, aparte, ¿no? Hay más actividades que tienen las chicas y por allí, bueno, está bueno que haya una extensión horaria. ¿Cuáles son bien los horarios durante la mañana y durante la tarde de los martes y jueves? A la mañana estoy de 10 y media a 12. En realidad yo después me quedo acá y a la tarde hay nenas que vienen o de 2 a 4, o si tienen algo en el colegio vienen antes, eso no hay problema porque total yo me quedo. Pero hasta las 4 estoy. Hasta las 4. Sí. Martes y jueves. Aquella niña que esté interesada en venir a hacer partín, ¿qué haces? ¿Directamente viene a hablar con vos? Sí, 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 viene, la anotamos, ya vinieron un montón de nenas nuevas, chiquitas, también hay varias. Ahora ya se fueron porque a lo mejor es mucho tiempo para las chiquititas, chiquititas, una hora y media. Se quedaron las más grandes. Pero sí, si no tienen patines tratamos de conseguir, siempre alguno hay por ahí. Aparece, ¿no? Es el tema principal, ¿no? El tema de la búsqueda de los patines. Exactamente. Pero hasta ahora no tuvimos problema. Aparte, como van cambiando, crecen, van cambiando números de patines, así que por ahí nenas que el año pasado vendieron porque ya quedaron chicos, por suerte este año pudimos conseguir bastantes. ¿Y todo patín sirve? Sí, sí, sí. Y para arrancar los extensibles. Así que eso se consigue más fácil. Bueno, Nancy, reiteramos entonces días y horarios que se está dando clase aquí de patín, por si todavía alguna niña interesada en patín no se enteró, que se acerque, ¿no? Sí, también tenemos, hay un grupito de adultos, ya vinieron dos o tres mamás, sí, sí, sí. Por el trabajo vienen más o menos una y media, tres, por ahí. Una y media, tres. Así que los esperamos a partir de los tres años, sin límite de edad. Estamos martes y jueves de diez y media a doce y a la tarde de una a cuatro de la tarde. Para las chicas, ¿de qué edad hasta qué edad? No, o sea, para arrancar, tres años, porque es más por la madurez y por si tienen la fuerza para levantar los patines. Pero después no hay límite de edad. Bueno, ¿y el tema de adultos cómo es? ¿Algo que, bueno, ha surgido este año o ya del año pasado venían a hablar? Bueno, sí, vienen dos mamás. No, del año pasado también, lo que pasa es que se ve que no se animan. Ya vienen dos mamás que patinaban cuando eran jóvenes, así que bien. Y están re entusiasmadas, así que las esperamos. Bueno, así que tenga o no conocimiento, también puede arrancar de cero. Sí, sí, por supuesto. Sí, no hay problema. Bueno, Nancy, te queremos agradecer por esta nota, por brindarnos toda esta información. Y bueno, ya saben entonces que se pueden acercar en los horarios. Sí, los esperamos martes y jueves de 10 y media a 12 y de 1 a 4 de la tarde. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta luego.